La noticia del momento. Buenas noches, desde la red Unitel estamos listos para entregarles toda la información del día. Hoy en Telepaís. Más de 40 canes abandonados en la zona de la Coronilla piden a los refugios intervenir para acoger a los animalitos. Baches peligrosos, conductores civil obligados a evitar daños y accidentes en la avenida Simón López. Delincuentes chocaron contra un muro cuando intentaban escapar. Uno de ellos fue detenido. Hallan otro feto dentro de un cajón de zapatos. Ocurrió en el cementerio general de Quillacollo. Detenido por iniciar el fuego en Nelga, la persona fue sorprendida en flagrancia. Fue liberado por determinación del ministerio. Yasmán y Torrico fue intervenido quirúrgicamente. Le retiraron las placas del pie derecho. Continúa internado en el Vietnam. Estafaba en trámites de licencias. Llevaba a sus víctimas a la Caja Nacional de Salud. Los dejaba esperando y desaparecía. Hallan peces en un canal de riego en la OTB Líndez Sur. Los vecinos y conductores tuvieron una tarde de pesca. Esta y más información en Telepaís Central. Aguárdenos. La noticia del momento.